Ellos dicen que son avancinos porque de Villalba salió la luz. Fue aquí que por primera vez se encendió una bombilla eléctrica en Puerto Rico gracias a este señor José Ramón Figueroa Rivera en el 1893. Ahora, después de María, Villalba se propone ser el eje de una minired eléctrica para la montaña. Empezar de cero brinda la oportunidad de hacer correcciones y de volver a lo básico. En el caso de Villalba, la central hidroeléctrica Toronegro que se inauguró al final de la década del 20 para alumbrar al municipio ahora representa la piedra angular en la creación de una minired eléctrica que daría cierta independencia no solo a Villalba sino a otros municipios de la montaña. Alcalde, ¿en qué consiste esa propuesta de crear una microred eléctrica? Bueno, en realidad lo que estamos proponiéndole al país es una generación de energía en la montaña. Pues saben que las principales fuentes de generación están en el sur o en el norte, en ambos puntos cardinales. Y la montaña durante el huracán pues ha quedado el descubierto. Ahora que el gobierno federal y estatal están evaluando posibilidades de generación futura yo creo que todos hemos estado alineados, el gobierno estatal, el gobierno federal precisamente, el cuerpo de ingenieros, FEMA, el gobernador, el presidente del Senado, la Junta de Control Fiscal, la comisión de residentes, todos. Han estado alineados en este proyecto como uno de los proyectos más importantes en términos de resiliencia porque le daría a la montaña una generación segura, limpia y más económica. Nosotros proponemos utilizar la hidroeléctrica como punto de base para nuestra propuesta, pero nuestra propuesta va más allá de eso. La hidroeléctrica solamente genera de 7 a 10 megavatios. Nuestra propuesta persigue generar 130 megavatios. Eso cubriría en parte la generación de Villalba que son apenas 20 megavatios, pero también varios municipios. Por ejemplo, el municipio de Orocovis ya ha endosado el proyecto. El municipio de Ciales hemos hablado, el municipio de Naranjito hemos hablado sobre el proyecto y vamos a insertarlos a todos porque esto no es un proyecto de Villalba solamente. El proyecto nace de Villalba, pero la idea principal es nutrir a la montaña de una fuente de generación que nunca ha tenido y que por primera vez tiene la oportunidad de tener, dada la circunstancia que el gobierno ha decidido abrir la brecha a escuchar propuestas, PREPA se va a vender y nosotros queremos presentar este proyecto como un proyecto prototipo para que de ahí comience entonces a generarse las demás iniciativas. ¿Qué otros componentes tendría esa mini red eléctrica para alcanzar la generación suficiente para cubrir varios municipios de él? Bueno, se utilizaría la hidroeléctrica, se utilizaría gas licuado también para generar y en 300 escuelas de terreno que tiene el municipio se establecería una mega finca de placas solares. Eso sería la combinación o el base load de generación que daría ámbito a que podamos tener electricidad constante. ¿De dónde llegaría ese gas licuado? El gas licuado no vendría por tubería de algún otro lado, por si acaso. Obviamente vamos a buscar la manera en que se consiga un suplido constante y económico. Lo más importante va a ser la generación por placas solares. Esa va a ser nuestro gran fuerte. La hidroeléctrica está aquí al lado, está en el casco urbano, es un edificio extraordinario, bien bonito. Y la finca de placas solares se va a realizar en terrenos que le pertenecen al municipio, que están aquí cerca, en el desvío Gregorio Durán, de 200 a 300 cuerlas. Y estamos en negociaciones con la Autoridad de Tierra para que culmine la fase de transferencia, que nos pueden dar 200 o 300 cuerlas más. Estamos hablando de 500 cuerlas de terreno. Este proyecto también tiene fuerte inversión. O sea, ya nosotros hemos recibido dos propuestas de inversión sólidas, que sobrepasan los 400 millones de dólares para poder trabajar en el proyecto. Pero nosotros queremos auscultar la posibilidad de que por medio del gobierno federal y el gobierno estatal podamos accesar a los fondos que el presidente de los Estados Unidos ha dado a Puerto Rico, especialmente aquellos fondos dirigidos a energía, para que no solamente Villalba pueda recibirlo, sino que también los municipios que se quieran unir a esta red puedan también recibir fondos. Y esto le daría también autonomía a los municipios. Una de las ideas que estuvimos discutiendo con la Comisión de Energía es la posibilidad de instalar pequeñas fincas de placas solares o de almacenamiento de energía en los municipios que le vayamos a suplir. Estamos en el proceso de crear el muñeco en Villalba y en Puerto Rico. ¿Algunas de estas empresas como Tesla, Sonnen, Fluence, estarían involucrados en esta iniciativa? Obviamente es un diálogo confidencial hasta que no se publique su instituto de propuesta. Pero sí te digo que muchas compañías fuertes en el ámbito de energía han presentado interés en invertir. Una de las ideas públicos privadas que estamos buscando que sea más público que privado. ¿Y esto cuándo pudiera estar entonces? Bueno, tan pronto el gobierno nos dé la transferencia, que ya estuve reunido con el presidente del Senado y él va a estar trabajando en legislación para transferirnos la hidroeléctrica, ahí podemos comenzar lo que es la fase de energización en Villalba y entonces seguir trabajando la permisología para los demás municipios. Nosotros llevamos ya pidiendo la transferencia por años y como cuestión de realidad, en los libros de la autoridad, esa hidroeléctrica está como un activo perdidoso y no está grabada por ningún bono. Así que se abre más la oportunidad que el municipio pueda tenerla. La utilizamos para el huracán. Fíjate que la gente, yo hablaba de este proyecto y nadie me hacía mucho caso porque no lo veían muy inmediato. Se fue la luz, María nos arropó y la hidroeléctrica fue la que nos resolvió. Al principio, los primeros rayitos de luz Villalba lo recibió por medio de la hidroeléctrica. El 30% de nuestra ciudad vio luz por medio de la hidroeléctrica. Nosotros tuvimos que hacer unas mejoras junto con la autoridad. El municipio invirtió de su dinero sin tener ningún acuerdo con ellos, de buena fe. Y prendimos la hidroeléctrica y energizamos el casco urbano, el hospital, las escuelas, los residenciales, la urbanización. Metronix, nuestra principal fábrica de marcapazos aquí, son 1.500 empleos. Metronix se energizó en menos de 30 días, en 30 y pico de días. Así que es necesario. Nuestra propuesta lo que busca es hacer dragados de los lagos para maximizar y hacer un cambio a las tuberías, a aquellas áreas que se puedan arreglar y hacer una optimización porque los 51 días que tuvimos dándole luz a Villalba por la hidroeléctrica fue un ciudadano parado en un timón con un reloj de Hertz, graduando cada vez que alguien utilizaba la luz, él graduaba y subía agua. Así como lo oye. Y así tuvimos. Pero imagínate si ahora tenemos oportunidad que cuando lo optimicemos, pues se va a poder trabajar mucho más. ¿Qué ha mirado el modelo de minirred que estableció Mayagüez y que precisamente probó ser efectivo luego del huracán María? La Comisión de Energía en estos momentos está en la revisión del reglamento de la creación de minirredes. Ese reglamento es novel, en términos en Latinoamérica y no sé si en el mundo. No sé si exista un reglamento tan detallado como ese. Ese va a ser la base que nos va a ayudar, obviamente lo de Mayagüez es importante y lo nuestro también, van a servir de ejemplo para que ese reglamento pueda tener más fuerza. ¿No le parece simbólico o significativo el hecho de que esto mismo ocurriera en Villalba hace casi 100 años, porque esta central, entiendo que se inauguró, se comenzó... Sí, pero hay un dato más importante. En 1929 se hace la hidroeléctrica, pero Villalba se conoce como la ciudad bancina porque fue la primera ciudad en Puerto Rico, en la historia, que tuvo luz. En el 1800, cuando Luis Muñoz Rivera visita la montaña, se da cuenta de que hay una aldea alumbrada por un sistema pequeño hidroeléctrico. Pero era privado. Bueno, era casi... Eso de Ramón Figueroa me parece que era el nombre. Ramón Figueroa, el nombre que lleva a nuestra plaza. Pero era privado en términos generales porque él lo compró, pero lo utilizó el pueblo completo. 100 años después, recién cumplidos los años pasados, nos permite nuevamente ser pioneros en términos de asuntos energéticos en el país. ¿Avancinos o ganduleros? Avancinos. Somos avancinos. Somos la ciudad del cooperativismo, la ciudad del gandul, pero más que nada somos avancinos. Visionarios y porque de Villalba salió la luz.